Lo ejecutó, cayó enfrente de la parroquia de San Miguel, relata un sacerdote en Nicaragua. Mañana son 50 días que se instaló la violencia y el desarmamiento de sangre en nuestro hermano país de Nicaragua. No podemos quedarnos callados frente a estos hechos, no podemos ser insensibles frente a la muerte de 110 hermanos latinoamericanos. En el marco de las relaciones internacionales y la defensa de los derechos humanos, propongo a ustedes en esta Asamblea un pronunciamiento unánime sobre la situación que vive en este momento Nicaragua. El derecho a la protesta social y a la defensa de los derechos humanos bajo la soberanía de cada uno de los Estados debe estar garantizada, siempre que ésta sea pacífica. Considero pertinente, en este sentido, que la Asamblea Nacional exprese su profunda preocupación sobre estos últimos hechos suscitados y los denunciados sobre el uso de la fuerza pública, que es la primera llamada a garantizar la seguridad interna de cualquier Estado. En este marco, considerando la situación que vive Nicaragua, hemos escuchado las expresiones del presidente Ortega, en la que dice que la única vía de solución es el diálogo. Debemos exhortar, solicitar a los organismos de los derechos humanos que contribuyan a la solución por medio del diálogo. Es importante que en la Asamblea Nacional expresemos, como dije nuevamente, esa profunda preocupación por los hechos de violencia que han cobrado vidas humanas en la hermana República de Nicaragua y expresar nuestra solidaridad con las familias de las víctimas. Valorar con pleno respeto al principio de no injerencia, que es un tema importante, independencia y autodeterminación de los pueblos nicaragüenses, la valiosos esfuerzos y diversos sectores para emprender un proceso de diálogo dentro de los canales democráticos. Abogar en este marco por la búsqueda de una solución pública, pacífica y la actuación del Estado para que cumpla con su deber de resguardar la integridad de todos los ciudadanos del pueblo nicaragüense bajo los parámetros de los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Conozco también que en esta misma sesión se ha presentado también un cambio del orden del día por el asambleísta Luis Suárez. Yo quisiera invitarle al asambleísta Luis Suárez que se una a esta propuesta. En la solicitud del cambio del orden del día también incluye la situación que está viviendo en Gaza. Terminó su tiempo, asambleísta. Ese concepto también invitarle a esto y solicitarles a los asambleístas que nos pronunciemos por la situación que vive Nicaragua. Muchísimas gracias.